El día de hoy estamos en la finca Villapaulina, en Pidecuesta, en el sector de Guatiguara, en la vereda Barro Blanco. El día de hoy vamos a conocer como tal los procesos que hace Eveso Soluciones Ambientales, en nuestros procesos de lombrinaza, de fabricación de lombricultura, como tal, de transformación de residuos orgánicos y de fabricación de fertilizantes para el agrocolombiano. Mi nombre es Sebastián Quiñones, yo soy el gerente general de la empresa. Bueno, la historia empieza hace más o menos 6, 7 años. Yo estaba terminando el colegio y en su momento mi papá me pregunta qué quiero hacer con mi vida, qué es lo que tengo pensado. En ese momento tenía claro que quería entrar a la universidad, evidentemente, y tenía muy claro, por lo que había visto de él, que no quería ser empleado. Que la vida de empleado puede ser buena, pero siempre tiene sus pros y sus contras, y para mí eran más los contras que los pros. Entonces yo quería tener mi propio negocio, ser independiente, y de una u otra forma trabajar en la empresa con mi papá. En ese momento empezó el involucramiento de Sebastián en la empresa EBS, porque desde que empezó sus primeros semestres, todos sus trabajos fueron enfocados hacia la compañía, hacia el desarrollo, hacia los productos, hacia los procesos, que hoy por hoy estamos ejecutando, algunos de ellos diseñados por Sebastián. Pues yo entro a la universidad y todos mis cuatro años y medio de carrera fueron enfocados única y exclusivamente al trabajo de la empresa, a utilizar como tal la universidad como una plataforma de investigación para encontrar, buscar nuevas formas, nuevos negocios, nuevos mercados, para ayudar a que la empresa, apenas yo ingresara, creciera de una u otra forma. EBS, Soluciones Ambientales, se vinculó a nuestra ventanilla de negocios verdes desde el año 2018. Han trabajado constantemente para poder cumplir con los criterios ambientales que lo pudieran avalar como negocio verde. Durante el año 2020 trabajaron arduamente, y la CMB les reconoce mucho ese trabajo que ellos han realizado, siempre con el objetivo de poder cumplir con la mayoría del 51% para poder obtener ese aval de confianza que da la corporación en nuestra institución. Entonces, ellos tienen un profesional asignado desde nuestra ventanilla que le asesoró, que le hizo fortalecimiento, recomendaciones con un plan de mejora para poder cumplir con todos estos criterios. Y hacia final del 2020, ellos lograron asistir a la ceremonia de aval de cumplimiento como un negocio verde formalmente certificado por la CMB. Dentro de los procesos que nosotros manejamos y de los más relevantes, la lombricultura como tal es para nosotros un proceso muy importante porque fue con el que empezamos empresarialmente. Hace 15 años fue nuestro primer producto, nuestro primer proceso con el que salimos al mercado, con el que nos dimos a conocer, y para nosotros es entrañablemente muy querido. Entonces, vamos a explicarles qué es en esencia, cómo opera, cómo funciona, cómo se alimenta, y después ya les vamos a dar una muestra de textura final del producto. Aquí esta estructura que está armada con techo y con estas lonas, lo que pretende es que la lombriz tenga la mayor cantidad de penumbra posible, porque las lombrices son fotofóbicas, es decir, le tienen miedo a la luz. Entonces, en la medida que ellas tengan una buena adecuación de penumbra, pues van a estar trabajando siempre en la parte superficial de la cama, cómo se alimenta. Y les voy a destapar aquí esta lona, entonces les voy a quitar penumbra a las lombrices. Todo esto que ustedes ven acá, y me voy a parar encima de la cama, son lombricitas comiendo estiércol. Estiércol es esto, estiércol de vaca. Entonces, estos son pedazos de estiércol. Y esto que les voy a mostrar, ahí se ven las lombrices ya, son las lombrices que ya se han comido todo el estiércol, y cuando la cama tiene esta textura como lisa, que se ve como amarilla, como plana, significa que ya está lista para volver a alimentar. ¿Cada cuánto se hace este proceso? Este proceso se hace más o menos en nuestra operación, cada 15 días. Entonces, cada 15 días nosotros, de tener una cama así de plana, volvemos y le echamos estiércol, y vuelve a quedar con esta estructura rugosa y terrosa. A los 15 días, cuando ella vuelve y quede, bajo estas condiciones, es que la lombriz ya se comió el estiércol, y toca volverle a aplicar estiércol. La lombriz roja californiana tiene una característica, que es que ella necesita penumbra y humedad, para poder proliferar como tal. Entonces, nosotros le aportamos a nuestras 50 camas de lombriz, las condiciones de penumbra, en total oscuridad, y de humedad, aportándole cada 2 o 3 días, un riego constante de agua. Esta agua, pues para iniciar como tal, con el tema de la sustentabilidad, la tomamos de un pequeño lago, que creamos aquí dentro de la planta, y toda el agua que se recolecta en el lago, simplemente se va regando entre las camas. Entonces, vamos a poner en evidencia cómo es que se hace el proceso de alimentación, cada cuánto se hace. Entonces, venga José, traiga la garreta. Este es un material fresco, recién recogido de establos. Fresco es que tiene 20 días de haber sido capturado de un establo. Entonces, como les evidenciaba, este punto, en donde la cama se ve planita, significa que la lombriz ya se comió todo el estiércol. Y se le echa una capa, más o menos gruesa, a esa altura, de material, para que la lombriz suba, se coma el material fresco, y vuelve y nos deje esta textura. El estiércol de ganado, lo tomamos del ganado que hay acá, dentro de la finca, el ganado que tenemos nosotros, el ganado que llega, y a su vez, pues, de otros contactos y contratos que tenemos con empresas externas, que nos facilitan ese estiércol. Este proceso se hace cada 15 días. Después de que las alimentemos todas, se riega, y se aplica agua, más o menos, dos veces por semana. ¿Para qué se aplica agua? La lombriz necesita tener una condición de temperatura ideal, porque si no, se puede quemar, se puede asfixiar. Entonces, el agua le permite vivir fresca, y adicionalmente, tomar la que necesita para su propio mantenimiento. Después de que la cama tiene esta textura, la lombriz está aquí, en los primeros 10 centímetros. Ahí se alcanzan a ver las lombrices comiendo, estiércol. Entonces, ahora haga un proceso de cosecha. Entonces, como la lombriz está en los primeros 10 centímetros, lo que se hace es retirar esa capa. Esos primeros 10 centímetros que están llenos de lombrices, se retiran de ahí, y el material que queda abajo, si ustedes ven, todos estos son lombricitas. El material que queda abajo ya no tiene lombrices, porque las lombrices están en los primeros 10 centímetros. Si tiene las condiciones ideales de penumbra, si tiene las condiciones ideales de agua, si tiene la alimentación estable, la lombriz está en estos primeros 10 centímetros. De ahí para abajo ya no se encuentra ninguna lombriz. Entonces, se retiran las lombrices, y ya esto que sale aquí, ya esto es lombrinaza. Esto ya es material que se lleva a un patio para secarse en un patio cementado al sol. Se reduce la humedad del 80 al 20%, y después de que la humedad baja ese 20%, pasa por un proceso de pulverización para darle textura final de presentación de venta a público. Entonces, este es el proceso de cosecha. Lo que yo les quiero evidenciar en este momento son estos tres módulos de semillero en donde buscamos que periódicamente se haga una repoblación de las camas que más tiene el lombriz. ¿Qué buscamos en estos módulos? Pues hacer diferentes tipos de alimentación para nuestras lombrices, buscando específicamente que ellas demuestren qué tanto potencial tienen dependiendo de la variación que se le haga. El módulo 1 es únicamente manejado con estiércoles, módulo 2 es estiércoles y rúmenes, y módulo 3 es estiércoles y otro tipo de desechos orgánicos ya mucho más vegetales. De una u otra forma lo que busco evidenciarles acá es que la población de lombriz en este tipo de módulos es mucho más amplia. Es importante también que podamos notar esto. Esto es un huevo de lombriz. El huevo de lombriz se incuba en más o menos un periodo de 14 a 21 días y de cada uno de los huevecillos que tiene una lombriz podemos obtener entre 20 y 25 lombrices nuevas. Es muy importante también que notemos que la lombriz solo se reproduce en una temperatura de más o menos 20 grados. Por eso buscamos siempre que estos módulos sean bastante oscuros y estén bastante humes. Si se puede apreciar la humedad del material pues es bastante alta facilitándole pues a la lombriz las condiciones óptimas para que ya se reproduzca. En este momento pues les voy a evidenciar una lombriz en su etapa completamente adulta. Esta lombriz tiene más o menos 8 a 9 meses. Es una lombriz que ya está en etapa reproductiva sin embargo no está en su total adultez. En estos módulos lo que buscamos es que haya mucho más lombriz juvenil y adulta joven que el lombriz ya muy adulta o muy joven. ¿Para qué? Para que podamos aumentar el ciclo reproductivo de las lombrices. Más o menos cada 7 días ellas se están apareando y producen de 10 a 12 huevos por cada ciclo de aparición lo cual nos permite que un cultivo de lombriz en un periodo de 6 meses pueda aumentar su tamaño y su población de entre 8 a 12 veces. Acá les voy a evidenciar como tal como se encuentra la población de lombrices en este que es su estado más específico y mucho más favorable por decirlo de alguna manera. Tenemos muchos nódulos de lombrices en este caso. Esto es una lombriz completamente adulta es una lombriz cuyo clitelo específicamente esta parte está completamente formado. con este clitelo es que ellas se conectan y se reproducen. Si podemos evidenciar ella está buscando introducirse entre mis dedos para encontrar oscuridad y encontrar humedad. La lombriz tiene otra ventaja y es que es de alguna manera como un cerdito. Puede comer cualquier tipo de material. Obvio lo que más le gusta es el estiércol de vaca pero así como come estiércol de vaca puede comer desechos de cocina puede comer papel puede comer cartón puede comer pollinaza puede comer pañales que nos parecería entre comillas asqueroso pero la lombriz es capaz de degradarlos y transformarlos puede comer lodos cloacales la lombriz puede comer todas las asas conejasas lombrinazas pollinazas caballazas alguna gente decía que tocaba picarles no la lombriz no necesita picarles ella es capaz con las enzimas que genera en su sistema digestivo capaz de degradar miren eso tan hermoso para mi eso es una hermosura así como es capaz de degradar cosas pequeñas pequeñas como esas es capaz de degradar materiales así grandes como estos y no necesita ser picado así la lombriz le entra lo degrada y después de un mesecito esto se vuelve puro filamento es pura gelachita hasta que lo degrada totalmente nosotros consideramos que es muy importante volver al campo porque en la actualidad estamos perdiendo esa relación que teníamos tan íntima con la producción como tal de los alimentos hemos llegado a un punto en el que específicamente producir un alimento ya se hace de manera completamente química y tecnificada y esto hace que aunque se vuelva mucho más rentable económicamente se pierda como tal la relación con el suelo y con el cultivo por medio de nuestros productos lo que hacemos principalmente es preservar los suelos para prolongar como tal la vida de un cultivo si un cultivo está para una media de 10 años con la fertilización tradicional nosotros buscamos que se llegue más o menos a 20 años inclusive a 30 e inclusive que el cultivo no sea perenne sino que sea completamente longevo a lo largo del tiempo en este punto estamos evidenciando el proceso de compostación que es compostación es transformar residuos orgánicos pero ya a escala industrial en la pila que estamos viendo a la izquierda pues obviamente esto no se hace a mano como lo estamos haciendo ahorita sino mediante una banda transportadora lo que pasa es que estamos haciendo una reconversión de la planta pero ahí donde están ellos dos debe haber una banda transportadora alimentando esto eso es una desbrosadora a escala industrial es una licuadora gigante es una máquina que tiene 25 kilovatios y ir a 3600 revoluciones por minuto entonces cualquier cosa que coja es capaz de desbaratarlo tiene tal fuerza que un día cogió un tornillo y lo mandó casi 100 metros allá al fondo entonces lo que recoja esa máquina es capaz de reducirlo de tamaño para que se reduce el tamaño del material en la medida que el tamaño sea más pequeño el proceso de compostación es más rápido entonces lo disminuimos de tamaño para que la compostación sea más rápida y más eficiente de tener un material así una pila gruesa después el material sale muy fino como está saliendo allá después de que sale allá se transforma y se hace una pila una pila de compostación como estas que ustedes tienen acá esa pila de compostación después se le monta una máquina que se llama volteadora que lo que hace es cada cierto tiempo 8 días en el caso nuestro voltear el material para que el proceso se acelere y podamos obtener compost en máximo 70 días entonces material pila de material picado apilado volteado producto final mientras en lombrinaza hablamos de 10 o 20 toneladas aquí hablamos de 600 800 mil toneladas de proceso de transformación entonces el compostaje permite grandes mover grandes volúmenes o transformar grandes volúmenes de materia orgánica junto con la lombrinaza tenemos nuestra línea número 2 todos los productos e insumos para el agro como tal manejamos 5 tipos de productos para el agro fertilizantes y abonos orgánicos que son mezclas combinadas con diferentes tipos de minerales aplicados a cualquier cultivo dependiendo de su requerimiento nutricional nosotros tenemos aquí toda la maquinaria necesaria para realizar estos procesos de mezclas para que se lleven a cabo de manera homogénea para que todos los productos que saquemos acá sean acordes con lo que dicen nuestras licencias del ICA y como tal pues para brindarle al cliente y al productor agrícola un producto de excelente calidad y de muy fácil asimilación que es algo que tenemos también como eslogan que es que el producto realmente sea lo que decimos y que se asocie al suelo lo más rápido posible para brindarle pues al cultivo la mayor expresión como tal de nutrición lo que queremos como empresa dedicada a reforzar el agro es que volvamos al suelo a recuperar las características las bondades y las ventajas del suelo y eso es una de las ventajas y oportunidades que la lombrinaza ofrece para que un productor agrícola de cualquier tipo de cultivo palma, café, cacao piña, cauchos, cítricos quiera buscar la lombrinaza es un acondicionador de suelo no es un fertilizante pero dentro de los acondicionadores de suelo es el producto que mayor carga microbial tiene científicamente medida ¿si? en el mercado hay otros acondicionadores de suelo como pollinazas como gallinazas pero desafortunadamente si no se les da un buen manejo a veces son más los daños que le hacen al cultivo que los beneficios que un cultivo pueda recibir entonces ya les evidencie que el olor de este producto es totalmente inocuo la lombrinaza no debe oler a feo debe tener un olor a tierra fresca pero la ventaja cuando este producto se aplica al suelo es que primero es de asimilación inmediata y segundo la carga microbial que le pone al suelo que lo recibe es tal que después cualquier nutrición que se le ponga va a ser asimilada muy rápidamente por la planta y por eso esta es una de las ventajas de la lombrinaza sirve de esponja para retener nutrientes para retener humedad y para que las fertilizaciones que se le pongan al cultivo sean rápidamente y fácilmente asimiladas por la planta eso es una de las ventajas de este producto obvio si comparamos los tiempos de proceso de una pollinaza o una pollinaza una pollinaza se demora 42 días en un galpón para ser aplicada cruda en un cultivo aquí en una cama de esta nos demoramos entre 4 y 6 meses para sacar un producto totalmente inuoco cero olor de rápida asimilación y que le va a hacer muchos muchos beneficios al cultivo que lo reciba que lo reciba normalmente cuál es el ciclo final de un desecho de una empresa grande es recoger pasar el carro recolector echarlo en un carro recolector llevarlo al carrasco ponerlo en el piso y taparlo ese es el proceso normal que se hace casi en la mayoría de las ciudades colombianas vimos nosotros la oportunidad de que había empresas que generaban desechos que a nosotros como empresa nos podían funcionar tocamos la puerta miraron vinieron hoy en día nos hicieron visitas y se dieron cuenta que nuestros procesos eran efectivamente efectivos limpios bien manejados cumpliendo la reglamentación entonces las empresas llegan en algunos puntos a nuestra planta dispone de un desecho nosotros le damos el manejo transformación picado apilado compostado generamos un producto final y de alguna manera la empresa en retribución recibe un certificado de que sus desechos fueron recibidos transformados y convertidos a un producto final favorable para un agricultor el día de hoy les queremos mostrar las diferencias físicas de tres de nuestros principales productos en el mercado lo primero que yo les quiero hacer notar es que las bases de cada uno de nuestros productos pues son la lombrinaza pura es una base que le permite a cualquier tipo de cultivo asimilar de manera mucho más rápida todos los nutrientes que pueda aportar pues cada uno de estos tres productos vamos a empezar con lo que es lombrinaza pura es un producto de color pardo es un producto cuya concentración de capacidad de intercambio cationico le permite a cualquier cultivo asimilar todo tipo de nutrientes que haya en el suelo retenidos o que se le aporten pues a lo largo de un proceso de fertilización el siguiente a los productos pues es un acondicionador de suelo muy básico y muy sencillo conserva la misma contextura de una lombrinaza el mismo color sin embargo es un poco más claro porque esto es una mezcla de diferentes minerales para buscar aportar no solo una base orgánica muy sólida sino también una carga al suelo que le permita recomponerse de cualquier tipo de acidez que esté manejando en ese momento y finalmente tenemos acá nuestro fertilizante orgánico mineral como pues se puede evidenciar es el mismo color que los dos productos anteriores porque como les comentaba lo que buscamos es que se mantenga siempre una carga orgánica que le permita pues al suelo acoplarse a todos los nutrientes y de igual manera pues se aportan varios tipos de minerales necesarios en cualquier tipo de cultivo tiene los aportes necesarios de nitrógeno de potasio de fósforo buscando así que el cultivo pues exprese su mayor capacidad productiva y logrando no solo una buena producción para el agricultor sino también preservar el suelo y que la producción pues se pueda postergar por varios por varios periodos nosotros entramos a los negocios verdes hace tres años largo ya que teníamos un contacto una persona muy conocida nosotros de hace muchos años atrás y él nos comentó la posibilidad de que certificáramos a nuestra empresa como un negocio verde nosotros ya partíamos del hecho de que la empresa era un negocio verde por lo que hacíamos pero no contábamos con ese sello y con esa certificación pues que nos valoraba de esta forma encontramos como tal en los negocios verdes primero un trampolín para mostrar a la comunidad de las demás empresas el trabajo que hacemos que actualmente era pues actualmente no sino era enfocado mucho más al sector privado no estábamos tan interesados en mostrarle a la comunidad en mostrarle a otras empresas en mostrarle al gobierno que teníamos unas alternativas sostenibles y económicamente rentables para cuidar el medio ambiente después de que ingresamos al programa de negocios verdes tuvimos una mejora abismal porque encontramos que los procesos que hacíamos eran buenos pero teníamos que perfeccionarlos para poder hacer sinergia como tal con este sello verde para estar muy a la par de lo que nos exigía el sello de ser completamente sostenibles y de garantizar que lo que nosotros hacíamos y los procesos que aquí manejábamos pues en realidad le estaban aportando al medio ambiente bueno esto es un trabajo de 15 años ya pero nosotros queremos seguir primero creciendo creciendo a escala industrial a escala económica obviamente pero también queremos estar mucho más cerca de la comunidad porque de alguna manera esto nos hace esto es un trabajo para la comunidad obviamente genera réditos económicos para nosotros pero la comunidad se debe beneficiada entonces nosotros queremos acercarnos más a la comunidad atender más dar mejores soluciones y de alguna manera enmarcarnos legalmente en lo que significa crecer y de alguna manera y de alguna manera en la comunidad ¡Suscríbete al canal!